¿Qué es la carrera de Paul? No, no, agradecido soy yo, bueno, porque lo han tratado bárbaro, ha llegado a un país futbolero también como Argentina y bueno, viene, viene maduro, viene con ganas, viene en su mejor momento, así que eso le va a faltar un poquito de adaptación, pero bueno, seguramente ya los comentarios de él sobre el plantel, sobre el técnico, son muy buenos, así que ya creo que hemos elegido bien. Señor, ¿cómo es el papel del papá y el representante? Qué complicado, porque si uno se enoja con su hijo no se puede enojar también con su empleado, ¿no? O al revés. Son difícil los jugadores, y yo siempre lo digo, son difíciles. A veces se pone el rol de jugador, pero bueno, termina sabiendo que soy su papá, que quiero lo mejor para él. Me ha puesto en un lugar donde la verdad que es un orgullo que tu hijo te diga, encárgate de lo mío. Y bueno, no soy su representante, simplemente defiendo lo que los interese y trato de guiarlo en el camino que, gracias a Dios, no están saliendo las cosas bien. Ha sido un camino bastante peculiar, porque bueno, él arranca su carrera en un club que es, me parece, usted desmiéntame, el más importante de Argentina, por mucho en Bucallín. Y sí, el paso por donde él se inicia fue bueno por momentos, y por otro, bueno, el club tiene una política que por ahí no termina de formar jugadores, no termina del periodo de que el jugador se desarrolle como profesional. Y bueno, el mercado de pases van haciendo cambios, van haciendo mucha gente, y bueno, siempre los juveniles son los que más pagan esas decisiones de los directivos, que yo por ahí no las comparto. No porque hoy no esté jugando en Boca, ni simplemente que no tienen un plan B, como para que los chicos que han crecido, que han visto crecer, que saben la clase de ser humano, más que nada, y después en los futbolísticos en dos minutos se pierde todo eso, eso sí lo que yo remarco. Después, bueno, fue el club que le dio a la primera división, se crió prácticamente ahí, porque a los 16 años ya empezó a, estaba ya en el club, y bueno, después nos tocó el otro camino, pero sí. No estoy ni enojado, pero bueno, estoy por ahí, nos quedó también ese sabor de que podía haber hecho algo más. Pero yo creo que en el momento sí es una frustración, una incomprensión, porque uno está trabajando, uno piensa que ya llegó al equipo, que ya está en el lugar correcto, y de pronto la puerta se cerró, y entiendo de muy, de tajante manera por parte de Carlos Bianchi, ¿es así? Sí, no sé si por ahí pasa por el técnico, yo siempre digo que los directivos no están preparados para afrontar ese compromiso de tener una cantera y sacar 5 o 6 jugadores, y mantenerlo y mantenerlo y técnico que venga, la estructura del club siga con esos chicos, porque son patrimonio, y después ha pasado no solo con Paul, ha pasado con Blandi, ha pasado con Leo Paredes, que hoy juega en la selección, o sea, tienen potencial, pero no lo terminan desarrollando, porque justamente el plan de Boca es, por otro lado, no es, ya te digo, no analiza si el jugador o no puede dejar que el jugador crezca un año más, dos años, y después que se vaya al fútbol argentino ya con otra formación, que es la que le da Boca, y después, ya te digo, no lo deja seguir en esa carrera, ¿no?, para poder consolidarse y jugar por lo menos un año en un club grande como es Boca. ¿Usted cree que es un tema que pasa por la formación económica, o por qué no se hace una buena cantera en Boca? Y le pregunto esto, porque también en México pasa, los equipos no tienen tiempo, aquí en México no se tiene tiempo, por el tema de que el campeonato es tan corto, antes se tenían torneos largos, a partir del 97, me parece, comienza el tema de los torneos cortos, y es una compradera y vendedera de jugadores, porque se convierten en mercancía, a final de cuentas, porque lo que se necesita son títulos, títulos y títulos y títulos, ¿en Boca pasa lo mismo? Sí, sí, en el fútbol argentino pasa lo mismo, en todos los clubes donde no se consiguen resultados, o segundo, tercero, es drástico, porque hay que conseguir, hay que salir campeón en todos los años, y bueno, pero le ha pasado a River de muchos años no salir campeón, y hoy ha conseguido 11 títulos, menos de 5 años con Gallardo, y yo creo que River va por ese camino, va haciendo recambio con la cantera del club, saca 4, 3, 4, 5 jugadores, hace buenos negocios, los vende afuera, y ya van preparando para la primera división, también chicos que ya, o sea, van buscando el perfil de River, y cuando llegan a la primera, simplemente el técnico seguramente el trabajo que hará, pero para darle la confianza, y que sí terminen siendo exitosos, y si no son exitosos, se terminan yendo a un club a préstamo, y terminan desarrollando su carrera en otro club, pero sí le dan la oportunidad de que siga trabajando. Hablemos de la casa, señor, cuénteme, ¿qué pasó cuando Paul, bueno, de entrada, el tema de que se llama Paul, ya me lo conozco también, cuénteme por qué se llama Paul, yo sé que ahí usted tuvo 100% la varita mágica. No, yo soy muy futbolero, bueno, y en su momento, estoy hincha de River, y bueno, en su momento había salido en Caninja, era un jugador que al hincha de River lo enamoró, por su cabellera, por su manera de ser tan rápido de jugar, después de alumbrón en el Mundial, y bueno, mi idea era que cuando tenga hijos varones les voy a poner, y bueno, tuve dos hijos varones a los cuales no le pude poner Paul, pero bueno, a Paul sí, que no le pudimos poner tampoco, porque no se pudo, en ese momento en el registro no me permitieron, y llegamos ahí y dijimos que no, no permiten Paul, permitían otros nombres, algo parecido, pero no era Paul. Y no, y le quedó, dijimos, bueno, pero es Paul, estuvo bien, y todo el mundo le empezó a llamar Paul, Paul nunca se enteraron que el nombre no era Paul, sino después de grande, cuando ahora que ya él lo cuenta también, ahí le quedó como sobrenombre el nombre que iba a llevar él. ¿Es un consentido porque es el futbolista famoso? No, no, no tengo cinco hijos, a los cuales en distintas etapas de mi vida, con edades muy, muy distanciadas, pero Ezequiel y Paul terminan jugando los dos juntos, y a los dos siempre, o sea, yo creo que ellos me han visto a mí jugar, y le he transmitido, y bueno, y han nacido con esas ganas de querer también jugar, y bueno, los acompañé, a los dos de la misma manera, también su primo jugaba con él, y bueno, se dio que Paul siguió su carrera, ya él de chiquito me parece que lo tenía como incluido, pensado, y bueno, después cuando se dio cuenta que podía, fue agregándole cosas como para poder ser un profesional. Se le iluminan los ojos cuando habla de su hijo, señor, se le iluminan muy bonito, ¿por qué? No, porque creo que me veo muy reflejado, porque es un pibe que, a ver, viene desde abajo, entrena duro, hoy lo que le pasa no es casualidad, y bueno, es un sueño que él tenido, y nosotros acompañándolo, siempre su familia, sus hermanos, sus primos, sus abuelos, todos futboleros, hoy es el orgullo. Y usted también quería llegar, o llegó, discúlpeme, esa parte no la investigué, entonces no sé si usted también estuvo por ahí haciendo pases en alguna cancha por ahí en Argentina. No, no, en Argentina, ligas, nosotros antes, antes el fútbol no era tan, a nivel profesional, que hoy un chico juega en una canchita, en un potrero, y ya se le ven cosas interesantes, y dice, bueno, este puede andársela. Antes era, más que nada, jugar en el campo con los amigos, campeonatos, que se hacen regionales, viajarse a alguna provincia a jugar algún campeonato, pero eso sí, lo hacíamos. Pero bueno, después yo, joven, ya fui papá, a los 25 años, ya cuando vi que a ellos también les gustaba lo mismo que yo, empecé a seguirlo, y bueno, me dediqué prácticamente esos años a disfrutar de ellos, me quedan en el fútbol. ¿Cómo creer a un muchacho que sea tan maduro, tan centrado? Porque Paul en realidad no es un chiquillo, pero pues todavía podría estar un poquito descarrilado, ¿no? 27 años y Paul se expresa de una manera perfecta, es un chico centrado, es un chico maduro, ya tiene a su hija, tiene una pareja estable. ¿Cómo hacer que un bebé se convierta en un hombre, señor? Uno le va enseñando por ahí, a ver, los trata de guiar en la vida como para que seamos buenas personas, y yo creo que cuando vos le marcas un camino y estás encima de ellos, podés lograr fácil, se te hace mucho más fácil, que hoy no es fácil ser papá, y menos en estos tiempos, pero sí Paul también salir de casa de jovencito lo ha madurado mucho, y después la llegada de su hija, sin hablar, ya la nena empieza a ser graciosa, y cuando es la edad que el papá lo atrapa, lo atrapa, lo enamora, y esa gorda creo que le ha hecho muy bien, muy bien, y por eso, si bien ya venía él, venía bastante bien con eso del profesionalismo, de llevarlo así como lo está llevando, yo creo que el click lo hizo ahí. Hay un momento en la entrevista que yo le comentaba que habíamos calificado para conocer un poquito de Paul, a mí me dio mucho sentimiento cuando Paul dice yo estaba solo, entiendo que no se refería a la soledad de que no tuviera su familia, sino que él se sentía como solo en el terreno de juego, en el momento en el que se le destierra, por así decirlo, de boca juniors. ¿Cómo alentar a su hijo en esos momentos en los que él estaba tan triste? Y uno en el lugar de papá le duele, pero trata de que se sienta bien y fortalecido, entonces, no, este no es el lugar, ya te vas a ir a otro lado, y siempre tirándolo para adelante como para que él no decaiga. Entonces, yo creo que a veces esas luces que por momentos le da a un equipo grande y por momentos se te apagan, también te hace madurar, y yo creo que él tuvo la rebeldía y dijo, no, yo puedo, y bueno, salió adelante de esa manera, por ser fuerte mentalmente, y hoy lo está demostrando. ¿Lloró cuando le pasó eso, Paul? ¿De tristeza, de desolación, de desolación? Siempre tuvo algo ahí que, bueno, no lo terminó de cerrar, pero bueno, yo creo que ya ahora es pasado, o sea, creo que lo va a tomar como alguna vez un mal anécdota, pero nada más, ya está, ya pasó. ¿Estar al lado de Suja al momento de la negociación, al momento de platicar o no, o si no está él, pues también cuéntanos, pero ¿cómo es el momento en el que usted dice, no, sé que tienes ganas de jugar en tal equipo, pero esto no es lo que te mereces, esto no es correcto, esto no agrada, y que a lo mejor el club está un poco real, o la gente del club está un poquito, no, espérame, o sea, se estira y afloja, porque no es como que sea, si es su representante, pero pues el corazón mandando, entonces el papá ahí por ahí debe de estar, ¿cómo es? No, la verdad que cuando traté con la gente de Racing, traté con Diego Milito, quien es un profesional, y creo que le está haciendo muy bien a Racing, porque bueno, por su experiencia en Europa, bueno, me llamó, después negociamos con Víctor Blanco, que no es fácil, pero sí, uno ya tiene más o menos pactado, pensado lo que puede ser el salario, y bueno, y de ahí se van retocando cosas, pero siempre se llega porque el club lo quiere y porque uno quiere ir al club, entonces siempre alguien va cediendo algo y bueno, después se termina haciendo. Señor Gustavo, antes de que arrancáramos esta entrevista, usted me platicaba, pues cómo había sido el tema de que después de Boca, vámonos a Godoy, porque pues había que seguir jugando, y no por el tema del dinero, sino por el tema anímico, por el tema de que Paul se tenía que seguir preparando, porque aún estaba pues bastante joven. Sí, sí, por mucho tiempo no pusimos, siempre pusimos lo futbolístico por delante, que era ir a central, primero fuimos a central, donde también hicimos un paso muy fugaz, porque eran por un año, se hizo por seis meses, fue algo también, me parece que bueno, quedó ahí algo en el borrador que no se entendió, pero bueno, pensamos que volvió a Boca para volver a jugar, y bueno, nos fue así, nos tuvimos que ir de nuevo, y de ahí bueno, tuvimos la suerte de encontrar también a Sensini, que ya lo había tenido, y me dijo tráemelo, que Paul acaba de jugar, y bueno, terminó en Rafaela, también teniendo dos buenos semestres, después el segundo ya no fue tanto, porque bueno, en su momento se habían formado, pero bueno, después sí, nos tocó el paso por Gode Cruz, que fue creo, ahí fue el trampolín como para llegar a Racing, tuvo dos buenas temporadas, muy buenas, dos o tres semestres, yo creo que por ahí no se ve lo que es Gode Cruz, pero había tenido tres temporadas bárbaras, y bueno, habíamos quedado como un compromiso con el presidente, que en el mercado pase que siguiera, él nos iba a dar el lugar para negociar, y bueno, aparecieron muchos clubes, pero en su momento apareció Racing, y él tenía el desafío del equipo grande, y bueno, la verdad que se encontró también con gente buena, directivo, cuerpo técnico, chacho, que para él también lo ha marcado en su carrera, así que bueno, le dio lo que dijo, andate allá y rompe él, así que la verdad que no, después de dos o tres años de ahí de pelearla, ahora nos tocó vivir estos momentos buenos. Llegaron a México, ¿y cómo fue? Bueno, de entrada el tema de la demora del avión, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué estrés, qué incertidumbre? Porque pues obviamente uno ya quiere, pues ya llegar, firmar, y vamos a entrenar, porque pues ya es otra etapa, ¿no? ¿Cómo fue? Lo teníamos ya todo organizado, dijimos llegamos siete de la mañana acá, revisación, resulta que el avión tuvo un perfecto ten, con un sequebon, y le explicaron ahí que no podía salir, y bueno, nos quedamos cinco horas ahí, pero fue como conversar con amigos, nos encontramos con hinchas de Bode Cruz, con gente argentinos que vienen mucho a cabo, que viven acá, y bueno, nos contaban sobre, ya veníamos medio preparados, y llegábamos acá, dijimos, bueno, no vamos a hacer nada, pero después, bueno, nos tocó ir a la revisación, pero bueno, lo importante es que ya había, estaba todo combinado, como para que terminamos el día, y yo creo que, bueno, ya está entrenando bien, así que contento. Cuéntame, ¿cómo fue el acercamiento de la gente de Cruz Azul? ¿Ya habían tenido pláticas, o de pronto todo se aceleró? ¿Cómo fue la técnica para que llegara por la PEC? No, y en los mercados de pase, siempre vos sabés quién está interesado, porque te llaman, o te van preguntando, y bueno, fue rápido, yo voy a hablar con Víctor para, para que, bueno, el mercado de pase este saliéramos, porque, más que nada, por su edad, y porque, bueno, Paul también tenía ganas de un cambio, ya, y, bueno, me llama Víctor para decirme que no me apurara con nadie, porque, bueno, había una propuesta buena para Paul, así que nos juntamos la semana, y me dejó mirar una propuesta de Cruz Azul, quien también la llevó Uriel Pérez, que trabaja también una gente de acá, y nos juntamos, nos pusimos de acuerdo en 3, 4, 5 días, no sé cuánto fue, y ya, Paul me dijo, vamos, vamos para allá, no escuché más a nadie, porque después te van llamando, y te dicen si está libre, si se puede negociar, y bueno, así que fueron dos semanas que nos dedicamos, pura y exclusivamente para venir a Cruz Azul. Y bueno, pues con un chorro de maletas, ¿no? Porque como Paul lo dijo a su llegada, pues él ya, él ya sabía que se quedaba, porque sabe en la forma que estaba bien, que, que iba a estar todo, todo en forma, para que él ya fuera jugador. Sí, sí, él se fue de vacaciones con su hija, y su señora, y, y estuvo muy pendiente, le digo, disfrutar, pero bueno, se ve que él estaba, no sé cómo va eso, se hablaron, y, digo, tranquilo, que esto se va a dar, pero vos, y bueno, cuando volvió, ella estaba casi, de las partes muy avanzadas, por ahí también se trabó un poquito, porque había una parte de un 40% de, de la gente de, de Bode Cruz, y bueno, hay buenas negociaciones entre clubes, que tardó un poquito más, pero si no, se hubiera dado mucho más rápido, nosotros ya, habíamos arreglado, la llegada de él, y, y él estaba bien físicamente, y me digo, yo el lunes estoy preparado, o sea, cargamos la valija y nos vamos, así que bueno, se dio que, que viajamos rápido. ¿Usted va a estar con él, aquí en México, señor, o regresa a Argentina? No, una vez que esté, la acomoda acá, seguramente me voy, y, y ya va a venir su, señor y su hija, y después si voy a venir, para el, para los partidos de campeonato, acomodarme a ver si, quiero, quiero conocer el, el fútbol mexicano, me, me da mucha intriga, y más con Puebla ahora jugando. Claro, ¿y qué le han dicho del fútbol mexicano, señor? Eh, tenía, opiniones distintas, que las tenía que vivir, y cuando acá, si no, no te, que a ver, eh, por, me llevo por lo que dice alguien que ha trabajado acá, que, que no, que es un fútbol rápido, que es mentira, que es lerdo, que tiene que estar bien físicamente, que tiene que estar preparado, y, y, y no es casualidad de que, muchos jugadores argentinos que le va bien, se vienen al fútbol mexicano, y, y hay jugadores de selección, y bueno, y eso marcaba a Paul, dice, tenemos jugadores de selección, hay jugadores que juegan muy bien, hay un equipo bárbaro, el Corcotén, o sea, eh, para mí, es un salto de calidad, venir a, al Cruz Azul. Señor, si le dieran a escoger, usted preferiría ser el papá, o el representante de, Guillermo Matías, que hasta se me hace raro decírselo. No, no, la verdad que, quiero ser el papá, siempre, siempre, me gusta, el rol de papá, a mí me, me encanta, y, y bueno, y ayudarlo, en esto, es un orgullo, o sea, te digo, él podría haber tenido, los mejores representantes, que se han presentado, y dijo, dale vos, vos sabes lo que yo quiero, y bueno, eh, sigo siendo el intermediario, ni siquiera el representante, pero, pero es algo que me pone orgulloso. Ya fueron a las instalaciones del club, tenemos entendido, y qué le parecieron. Eh, Paul ha llegado, yo todavía voy en estos días, con algún dirigente, ya me, me han llamado para, para llevarme, no, no le conozco, pero Paul me dijo, quedó sorprendido, eh, mucho, muy buen nivel, dice, tiene todo muy avanzado, así que, creo, él está, eh, lo importante, que él está muy contento, el principal, perfecto, señor Rosado, pues le agradezco mucho, y pues bueno, sé que, este, pues es un papel bastante importante, el que usted realiza, son ya 27 años, de estar cuidando a este chamaco, que ya es prácticamente, pues un hombre, ya tiene una hija, y pues muchísimas gracias, por haber aceptado, hablar para los micrófonos de multimedia. No, no, la verdad que le agradezco a ustedes, por el interés, nos han tratado bárbaros de que llegamos, y bueno, esperamos, esperamos seguir, tener esta relación, y tener muchas notas, muchas notas más, con este, Cruz Azul, que, que el ansiado campeonato espera, y ojalá, se nos dé acá también, pronto. Muchísimas gracias, señor. Gracias a vos, te agradezco. Gracias.